Buenas tardes, por aquí saludándolos. Este es el niño de mi carnal Juan y aquí de María. Voy a tratar de cambiarlo, yo no quiero cambiar un niño. A ver, ella me va a ayudar a ver, a ver. Pues tampoco ella sabe mucho, es el problema que tiene. Y yo no quiero lastimar al niñito o algo, siento feo y... ¡Qué es nomás! Ok, pero... ¿Y ahora? Ahora se pone la manita. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. No quiero que se vea tanto ahí porque no sé si... A ver si no llora, a ver si no llora. Es que sí está difícil. Mira, se desespera. No, 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 no. Aquí te dije, está difícil. Déjalo tampoco, ¿por qué? Ok. Mira sus pesitas, mira. Yo no quiero que vea, a lo mejor, a lo mejor el... No sé si... ¿Y ahora me tiene la manita? No, pero no lo voy a hacer. Hola, hola. No, esa las quiere chupar, mira. Sí. Pobrecito. Hola, hola. No, es que siento que lo lastigo. No. Está bien difícil. A ver, a ver, a ver, a ver. A Marcelo, le gusta que lo agarre. Siento que... Se desespera, siento que lo lastima. ¿Y qué? No le puedo meter una mano, a ver, ayúdame. ¿Por qué? Ok, ya. Pero nada más quiero jalarle. ¿Cómo me jala? A ver. Ni tú le metiste acá a esta. A ver, ya te ayudo. Tú mete aquí a Dios. Hola. Hola, hola. ¿Cómo le pusieron? ¿Dadiel? ¿Dadiel? Hola. Hola, hola. Oh, ya sé, ya sé. Nomás es bajarle. Hola, hola. ¿Le doy bien? Sí. ¿No le pasa nada aquí? No. No. Porque él quiere comer. ¿Te lo déjame? A ver, a ver, a ver. Mira, si quiere el video. Nada más que siento que se me puede ir. A ver, ¿tú se puede darle al video? Sí. Ok, vamos a cambiarlo. Ok, esto es más fácil, meterle el piecito. Nada, está facilito, cambiaron. Monta el cierre. Está facilito, cambiaron, bebé. A ver. Pobrecito, trae hambre. Ay, ¿qué pasa que no cierra esta coja? ¿Uy? Trae mucha hambre. No, pues si no nos da mordado, de verdad. Y ya. No, 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 no te he dicho nada. Mira nomás. A ver, para saludar, a ver. Ahorita va a llorar y ahorita le damos conmigo otra vez. Venga, este pato. Pero hay gente allá afuera. Sí, se mira, aquí va a olvidar. Pero hay gente allá afuera, ya esperando, ya. Para saludar. No, no, este es lo que quieres. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué? Hola. Hola. ¿Cómo los niños? ¿Cómo los niños sin saber que tienen que comer? Comen a fuerzas. ¿Verdad? Ellos no saben que tienen que comer, pero la hambre las hace, así como nos hicieron, hace que... ¿Qué, qué? ¿Iran los ojitos, eran? ¿Cuáles son los ojitos ojotes que tienen? Tienen unos ojotes igual que la mamá. ¿Ya está contento? La mirada que me echa, era la mirada. La mirada, la mirada, era los ojitos. Oye, no puedo ni respirar bien porque está comiendo. Es que, como que se... Y no lo estoy enseñando, ahorita que se duerme, ¿sí se va a dormir? Sí. ¿Dariel? Sí. ¿Cuándo la mirada? ¿Cuántos meses tiene? Un mes, se han echado pedidos, oye, se han echado pedidos. Tres pedidos, se aventó. Te lo juro. Tres, cuatro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Déjame, déjame la tele. Oye, le tienes que estar bien despiertos. No más come, le da hambre, le da sueñito. Se le nota ya. Mira. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!